Bueno, en otros temas, ¿qué más tenemos? En otros temas, pues a Andrea Legarreta le tundieron feo en redes sociales después de las declaraciones que hizo en vuelta en este caso de la denuncia de la youtuber de Nat Campos pues Andrea Legarreta e incluso Arat de la Torre por ahí hicieron algunas declaraciones un tanto polémicas tratando un poco de minimizar lo que esta chica había hecho en cuanto a su denuncia incluso tuvieron que salir a dar unas disculpas, Andrea Legarreta incluso lloró porque recibió mensajes feos para ella y para sus hijas entonces es por eso que Andrea trató de disculparse lo que la gente le molestó no solamente a los que son como aficionados o fanáticos de Nat Campos es que ella parecía que lo estaba minimizando un poco pero vamos a ver mejor las disculpas de Andrea Legarreta respecto a este caso A ver Aprovechar este medio para ofrecer una disculpa de corazón como mujer, como madre de dos mujeres, como hija de una gran mujer y como mujer que siempre ha apoyado las causas de las mujeres entonces sí sentí sin duda la necesidad de corazón de ofrecer disculpas para Nat Campos para su familia, para sus fans incluso que se han sentido pues incómodos con algunos comentarios que hicimos en el programa hoy y si en algún momento, insisto, mi comentario se sintió como que estoy poniendo en duda tus declaraciones créeme que no era la intención, te ofrezco disculpas de corazón y deseo que todo esto termine de la mejor manera para ti Aprovechar este medio para... También la actriz se rehusó a mostrar los mensajes de amenaza que ha estado recibiendo por parte de los seguidores de Nat para evitar algún tipo de conflicto pero a veces sí es muy importante y más cuando son casos tan delicados como lo es un acoso, una violación, un abuso cualquier tipo de abuso sea para el género que sea Sí, no minimizarlo porque lo que ella decía es que ella no sabía que había pasado porque no estaba ahí pero pues no necesitas estar ahí para saber si fue real o no porque ella lo está denunciando pero bueno, incluso también Arante La Torre dio algunas declaraciones que no fueron muy bonitas y también tuvo que salir a dar una disculpa A ver... ...la torre y quisiera aclarar un punto que se tocó hoy en el tema de hoy respecto a la violación de una compañera llamada Nat Campos en ningún momento estoy de acuerdo con lo que sucedió en ningún momento estoy apoyando a una persona que haya cometido algún delito lo único que dije es que en efecto hay que ser muy responsables hay que denunciar con tiempo y hay que acabar con estas prácticas definitivamente y entre más rápido, mejor si en algún momento llegué yo a lastimar a alguna mujer que ha sido violentada o algún grupo ofrezco una sincera y absoluta disculpa mejor se hubiera quedado callada y se vuelve a equivocar mi Arante bueno, no, estoy de acuerdo ya hemos dicho aquí en repetidas ocasiones que no hay forma de justificar una agresión a ninguna damita eso lo hemos decidido, dicho, dicho, decido, dicho hasta el cansancio es que yo decido que sí quiero yo decido pero precisamente lo que me acaba de pasar a mí que también le pasó a Arante La Torre le pasa a cualquiera a ver, uno me parece muy valiente tratar de pedir disculpas digo, no lo hacen tampoco de la mejor manera porque se vuelve a equivocar mi Arante La Torre en la estructura del mensaje que quiso transmitir se puso nervioso por otro lado, sin meterme en el asunto del nada sí creo que a todos nos puede pasar decir una palabra por otra no creo que sea lo que se deba debatir ni habla hola a todos, mi nombre es Katy Quintero y antes de que sigan viendo más videos los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales nos encuentran como Canal 13 Michoacán y no olviden suscribirse a nuestro canal es muy fácil solo dale click en el botón de aquí abajo y así no te perderás ninguno de los programas entrevistas, recetas, ejercicio, espectáculos, moda y muchísimos temas más así es de que ya lo sabes te invitamos a girar con nosotros todas las mañanas solamente aquí en Canal 13 Michoacán